El 2024 es un año importantísimo para la marca, tanto a nivel europeo como a nivel España, porque empezamos en enero con muy buenas perspectivas para este año. Nuestro nuevo modelo, nuestro nuevo niño de la casa, que es el LVX, empezará a llegar en marzo de 2024 a los concesionarios para las entregas a clientes y que, de nuevo, es, como tú dices, la entrada de marca de Lexus para el futuro. Combina un tamaño perfecto para mucha gente, un tamaño compacto, pero que es perfectamente versátil con el día a día de muchísima gente, tanto pues desde parejas hasta parejas con un niño, en ciclo urbano, viajes. Es decir, al final permite probablemente una utilización perfecta para muchísimos usuarios hoy en día del mercado español. Está construido como uno o dos segmentos incluso superiores, tanto en calidad como en tecnología, como en nivel de rodadura, en sanonización. Es decir, al final estamos dando todo lo bueno de un coche, probablemente de mucho mayor tamaño y mucho mayor precio, en un formato reducido para el cliente final. Para nosotros la llegada del LVX es fundamental. Fundamental en Europa y fundamental en España. En España va a tener un peso muy importante dentro del mercado europeo en este modelo. Vamos a ser probablemente uno de los top dos, top tres de mercados más importante. Y al final lo que queremos es acercar la marca a muchos tipos de clientes que a lo mejor hoy nos ven, pero no nos consideran como una alternativa. 2023 ha acabado fenomenal para nosotros. Al final hemos crecido un 50% en volumen respecto al 2022 y en la parte del ecosistema Lexus, es decir, todos esos elementos que añadimos, es decir, al final nosotros servimos al cliente muchas opciones que van desde los paquetes de mantenimiento al seguro a diferentes ofertas dentro de la marca, bueno, pues también hemos crecido un 50%, con lo cual un año fantástico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.